Y teníamos esta deuda pendiente con nuestro pueblo, desde el área de desarrollo social creíamos que teníamos que visibilizar la discapacidad. En definitiva, cuando analizamos el término de discapacidad, todos nos sentimos, poco más, poco menos, sin capacidades para algunas cuestiones. Entonces, hablar de la igualdad, hablar de la accesibilidad y de la inclusión, pero más que hablar, hacer. Y es ahí donde invitamos, creo que ya hace unos 15 días atrás, a muchos chicos y chicas con discapacidad, a sus familiares para conformar una comisión que pueda trabajar socialmente, que pueda tener sus espacios en nuestras queridas carrozas, sus espacios en cada evento que organizan las comisiones cípicas unidas, algunos espacios para recaudar también y poder, desde ahí, destinar fondos para necesidades, pero que de manera especial podamos garantizarle a cada persona con discapacidad en nuestro querido Sintra, tener igualdad de oportunidades y, en este caso, desde la municipalidad, acercarlos definitivamente a la educación a través de este punto Conectar. De hecho, hoy hay chicas que viajan a la Escuela Especial Crecer, para nosotros es un orgullo invertir en ello. También hay chicos que, a través del trabajo incansable, sumamente profesional, de Yuli, de Anto y de muchos más, están incorporados a las escuelas con adaptaciones curriculares. También que nuestros discapacitados estén muy cerca del área de salud, por eso la cargaba Vico, que no se quiere vacunar, ya va a pasar, pero que puedan estar cerca por cualquier necesidad. Ni hablar con el área de género, Eva está esperando para lo que haga falta para igualar oportunidades del género, ni hablar con la juventud, ni hablar con desarrollo social, ni hablar con cultura. Ya tiene nuestra orden, la Secretaría de Cultura, que los talleres culturales están a disposición de todos los chicos, incluso de los hinchas de River, esos que son curtidos y no se sacan su barbijo, pueden acceder a los talleres, ni hablar a las escuelas deportivas. Y de manera especial agradecerles mucho, tanto a Marité como a Fernando, por acompañarnos en cada una de las gestiones. Nosotros sabemos que hemos tenido a través de la Agencia Nacional de Discapacidad y la gestión incansable de Analuz, una TRAFIC, que hoy está a disposición de esta Comisión de Discapacidad. También con Fernando estamos trabajando duro, aunque debo reconocer que el atraso es nuestro, para que el predio recreativo municipal se haga accesible, y también para contar con una plaza accesible en el predio del ferrocarril. Son muchos los proyectos, pero por sobre todo queríamos visibilizarlos, ponernos a trabajar a su lado, y de manera especial saludarla a la mamá de Romy, que hoy ha tenido el honor de ser la primer jubilada de Sintra, y le pido un fuerte aplauso para ella. La primer jubilada por acompañamiento de personas con discapacidad, y eso es todo un camino descubierto que seguramente seguiremos con otros. Gracias a Pame y a Analuz por esta gestión, y sé que hoy la señora ha estado en redes, y todos comentan y festejan esta situación, así que Romy, muchas felicitaciones a vos y a tu mamá. Muchas gracias para todos, la verdad que es un honor poder dar apertura a esta Comisión, y además es una deuda saldada, porque lo hablamos antes de asumir, la pandemia nos complicó un poquito, pero acá estamos creando esta Comisión, no solo de manera transitoria, con la correspondiente ordenanza para que esto sea una política pública, gobierne quien gobierne, tenemos concejales de la oposición y del oficialismo, y gobierne quien gobierne, la Comisión Municipal de Discapacidad va a tener su espacio, su lugar dentro del área de instituciones, su visibilidad, y trabajaremos juntos, y me siento parte de ella, para que de acá en adelante, la accesibilidad y la inclusión en Citra sean cada vez mayor. Felicitaciones y muchas gracias. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo. Bien, nos encontramos en el Zoom del Centro, en esta oportunidad estuvimos presentes en la organización de lo que va a ser la nueva Comisión sobre Discapacidad. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Malena Trocé. Malena, como sabemos, es referente de la banca opositora, y nos va a contar todo lo que vivió esta noche, y todo lo que se va a venir con esta nueva comisión. Hola Malena, buenas noches. Hola, sí, buenas noches a todos los televidentes de TCR, nos encontramos acá en el Zoom del Centro de Cintra, donde tuvimos una jornada, donde se presenta ordenanza para la semana próxima, para alargar ya con la Comisión de Discapacitados. Algo que ya se venía estudiando y trabajando con el Consejo, y es algo muy lindo a probar, porque en nuestra localidad hay muchos niños, niñas, gente mayor, gente joven, que necesitan oportunidades, y me siento un poquito tocada porque tengo una hija con una inteligencia, creo que hay que aprovecharla. Yo hablo por mi hija, pero sé que en toda la población hay gente que necesita este espacio para esplayarse en lo que le guste, y creo que es una oportunidad linda que se le va a presentar. Bien Malena, por supuesto que lo que se viene es el puntapié inicial, ¿en qué va a consistir específicamente esta Comisión sobre Discapacidad? Mira, la tenemos que armar, en la semana se va a presentar la ordenanza en el Consejo, obviamente que no va a haber un rotundo sí, porque las personas necesitan empezar a integrarse en la sociedad, bien bien, no sé cómo se va a trabajar, tienen pensado en ofrecerse los chicos a lo mejor una venta de números, ubicarlos en algo para que ellos se sientan útiles, eso pienso que se va a dar a medida que se vayan reuniendo, se vaya formando la Comisión, no solamente de ellos, sino también los papis, o un familiar directo que los acompañe para que esto se logre, y creo que sí, se va a llevar a cabo, y donde a ellos les va a hacer muy, muy bien la integración, la inclusión, en cualquier trabajo, en cualquier evento que se organice, por eso se va a darle un marco general, donde se va a organizar una comisión. Molina, tus palabras, Malena, de eso se trata, ¿no? De la inclusión, que ellos puedan participar, la participación de toda aquella persona que tenga algún grado de discapacidad. Bueno, Male, de parte nuestra agradecidos, y te invitamos a despedir de nuestro canal. Bueno, yo, mis últimas palabras van a ser que se animen, a lo mejor acá faltan niños, niñas, adolescentes, que a lo mejor no se atreven a venir a formar la parte de este evento que se hizo hoy, a lo mejor un poquito de vergüenza, puede pasar, uno a veces no está preparado, pero no tengan miedo, anímense, va a ser muy lindo, va a haber eventos, organizaciones que ellos hagan, que les va a ser bien, y nos va a ser bien a nosotros. Como comunidad, como pueblo, la unión creo que nos va a ser gratificantes, no solo a nosotros, sino a ellos, para que se sientan útiles. Yo creo que cualquier persona se siente útil, y puede llegar a ser muy muchas cosas. Muchísimas gracias. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.